Entonces lo que hice en este momento Es hacer lo siguiente Cogí una esponja de alambre o de brillo Y se le saca brillo Pero tampoco hay que exagerarse Porque la capa es muy delgada Estamos hablando yo creo que máximo de un milímetro Y no volvemos a tocar Lo que es el PCB Luego vamos a Por ejemplo les comento lo que me decía Cristian Que solamente he encontrado papel de 180 gramos El papel de 180 gramos es un poco grueso Y podemos correr el riesgo de que se atasque Entonces lo importante en este caso Pues de pronto ensayarán Yo de verdad verdad yo personalmente no he ensayado Los que han ensayado son los alumnos Y ellos siempre me han dicho profe Ese es muy grueso Entonces pues solamente para que lo tengan presente ¿Vale? De pronto Normalmente el de 135 si es Es súper sencillo de utilizar O si no Reitero papel de revista De cualquier revista De por ahí que tengan De revistas de belleza Digámoslo así Que no vaya a ser tan delgadito también Porque si no también se pega Bueno entonces después de tener el PCB De esta manera Lo limpiamos Después de haberlo limpiado No lo tocamos Porque la grasa nuestra Hace que lo que es el toner Reitero Impresora láser Se pegue ¿Si? Entonces lo colocamos acá Aquella que tenga cartuchos ¿Si? No nos sirve Y le vamos a colocar cinta Y le colocamos cinta por un lado Y cinta por el otro lado Esa es la forma como vamos a trabajar Ok Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a prender la plancha Necesitamos Voy a hacer la cámara más arriba Vamos a necesitar Un poco de agua fría Agua normal Agua sin nada de químicos Simplemente agua ¿Si? Entonces la conecto Y la vamos a colocar en temperatura media A ver Media vendría a ser por aquí más o menos Temperatura media Y aproximadamente por unos 5 minutos Voy a realizar el proceso de aplanchado ¿Cómo yo sé que está bien? Ahorita yo les voy a indicar Ella se comienza a colocar más o menos Las pistas Las comienza a indicar por la parte superior Cuando yo comienzo a aplanchar Entonces Miren Así ya va Entonces comenzamos a aplanchar Bien aplanchadito Si es preciso nos apuntalamos un momento Y El hecho es que aproximadamente A ver cuántos son Tampoco mucho Porque puedo hacer explotar la PCB Son las 7 y 16 Y parejo todo Lógicamente entre A veces sea más mediana la PCB Pues es más fácil Porque pues se la puede coger mejor A veces se calienta mucho Como esto es cobre Entonces ese es el inconveniente Lo que se debe aplanchar muy bien Son las esquinas Y el centro Porque es lo que menos suele salir Otra cosa Se aplancha con plancha seca Si tiene vapor Si tiene vapor No le coloque vapor Porque pues si no dañamos En este caso Tiene vapor Si pero está Cancelado No está activo Uno tiene que aprender Más o menos con una sola plancha A cogerle como el tino A la que tengamos La que sea Como la que no caliente mucho Y sea Fácil para nosotros Yo normalmente A plancho es como Con la punta de la plancha Y para evitar Que el resto se enfríe Lo que suelo hacer Es lo que estoy haciendo ahorita Que la coloco encima Y la presiono Hacia abajo Para que Salga bien Otra cosa Es que No vayan a utilizar vidrios A debajo Se los digo por experiencia Yo tenía un escritorio O mejor dicho Este era un escritorio Y el vidrio Lo reventé Porque pues me puse A planchar encima Antes utilizaba yo Porcelana O sea Un pedazo de baldosa Para yo utilizar El escritorio de madera Sin tener que dañarlo Si el plano En Eagle Está bien O sea El esquemático Lo demás Tengan por seguro Que está bien A menos que ustedes Monten cables por encima Entre las mismas pistas Esto se complica Un poco más A medida que uno Comienza a realizar Circuitos un poco Más grandes Que tiene que ir Haciendo Más pistas Si Ahí es donde uno Más o menos Se complica Veamos 7 y 20 Otro minutico más Lo voy a dejar Miren como Va apareciendo Las pistas Cada vez que voy A planchando Por la parte superior Cuando uno hace esto Por primera vez Vuelvo y repito A veces Ni siquiera se pega A veces el papel No nos quiere salir Es como A prueba y error Esto si es Cuestión de ir Ensayando En experiencia Si le coloca Mucha temperatura Este PCB Y si los PCB Son grandes Esto se abombache Y se explota Suena Se levanta Entonces No le coloquen Tanto tampoco Reitero Temperatura media Es más Que suficiente Si ve Que no está Por ejemplo Yo le estoy tocando Con los dedos Y está Siempre está caliente Entonces Eso es lo importante Si ustedes No planchan En la casa El profesor Edison Los puso a planchar Hemos aprendido Algo en mecatrónica De los presentes Alguien que haya hecho Estos PCBs ya Alguna vez De los 11 Que hay en este momento No profe De mi parte no No Tampoco profe No Primera vez Porque algunos Ya saben venir De pronto con algún Conocimiento del colegio Que les hayan hecho Bueno Esto ya va quedando Entonces le voy a dar La última pasadita duro Para que cualquier cosita Quede full Y de paso Yo voy a hacer Lo siguiente Como Esto está caliente Le voy a quitar La cinta Esto no se mueve Porque el toner Se queda pegado ahí Si Lo voy a hacer Para poder Aplanchar muy bien Esta skin Pucha está caliente Que aparezca bien Mi letrero A veces la cinta Sobre todo En la parte De la cinta No suele quedar Bien aplanchado Porque es como Que le disminuyera La temperatura Listo Y así caliente Caliente Echemosle otro Ratico ahí Le echamos Al agua fría Agua potable Agua del grifo Y Al agua ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a desarrollar Es un proceso De que el toner No se despegue De Del PCB O sea de aquí Esto se llama Baquelita O Pertinax El nombre propio Es FR4 Cuando es fibra de vidrio ¿Cuál es la idea? La idea Es lograr Tener un PCB Así ¿Sí? De esta manera Luego le abrimos huequitos Y soldamos Por la parte superior Las que se mandan a hacer a China En mi caso Son estas Ya uno las pinta O les aplica Anti-solder Se llama eso En este momento Se me acabó El anti-solder Así que No les voy a indicar Pero pues uno hace Diferentes PCBs Mira PCBs de este color PCBs Azules Azules De esta manera Y hay otros Que suelen venir A ver Veamos Bueno no me acuerdo Donde los tengo Así Pequeños Depende ¿Sí? Esto es lo que yo mando a hacer A China Aquí en el agua Simplemente lo dejamos Un rato Esperando que Que se enfríe El PCB ¿Sí? Y que el papel También se remoje No hay que sacarlo Tan rápido Ni hay que hacerle Bastante fuerza Con los dedos Porque ahora Literalmente vamos A ese proceso ¿Cierto? Voy a sacar Un par de guantes Unos guantes de látex Para 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 El ácido Bueno aquí Yo normalmente Lo tengo El ácido En una botellita Ahorita que yo Haga la limpieza Y todo Ya les indico Muy bien Bueno hasta aquí ¿Preguntas De lo que vamos Realizando? No profe No Bueno Profe Respecto a una pregunta ¿Qué pasaría Si se Desprendiera El La El papel El papel En realidad Cuando se Aplancha El tóner Se pega Al 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 PCB ¿Si? O sea todo lo que estaba dibujado en negro Se va a pasar ahora acá Ahora Si lo dejamos enfriar Entonces Otra vez La tinta El Tóner De aquí Se vuelve a pasar otra vez al papel Entonces no hacemos nada Normalmente Cuando usted ya le pasa un poquito La 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 plancha El automáticamente se pega acá Hay alumnos que han ensayado con papel Normal Papel Y si se pega No voy a decir que no Lo que pasa es que necesitamos una cara brillante Para que todo ese tóner que está en el papel Quede transferido acá Y en papel se batalla mucho ¿Si? De verdad De verdad que yo he batallado mucho Yo lo he hecho Con papel de revista Si funciona muy bien Hay personas Ojo Que yo he mirado la técnica Aunque a mi no me ha dado buenos resultados Soy sincero Es utilizar Papel adhesivo De ese que se colocan los letreros Para los carros Papel vinilo se llama Hay gente que ha utilizado ese Yo lo compré ¿No? Pues eso en internet Uno miraba maravillas Que eso Que bonito que queda Pero en mi caso No me salió bien Salió No salió O sea Mejor me ha ido con el papel fotográfico Bueno Miren ahora Con la yema de los dedos Bien despacio Vamos desprendiendo Poco a poco Lo que es El papel ¿Si? Miren despacito ¿Si? No es que hay que hacer fuerza Y si hay que remojar Pues simplemente Lo volvemos a remojar Miren Vamos desprendiendo Con la yema No hay que hacer fuerza A esto Porque esto se puede desprender Miren Acá ya le hacemos Un poquito de fuerza Me descuadro De la De la imagen ¿Si? El letrero Lógicamente Está en inglés Eh perdón Está en inglés Está en el computador Aparece al revés Acá nos aparece al derecho Porque esa es la idea Profe yo estaba buscando Una opción Que me lo ponga al derecho En el computador No No Es así Es que tiene que ser así Tiene que ser Eh Al revés ¿Por qué? Porque esto Es como usted lo ve Y por acá Es donde usted solda Entonces En el computador Lo estamos viendo así Por acá arriba ¿Si? Entonces por eso necesitamos Que sea como sea Este de esta manera Miren como me quedó Me quedó bonito Pues a pesar de que hice el intento De que una pista O por una esquina No saliera Pues salió todo ¿No? Bueno Bueno aquí hay que revisar Ojo Aquí hay una 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 gran aclaración Hay que revisar Que todas las pistas Se las vea Que estén bien Entonces Tomamos la franela Vamos a secarlo Despacio Despacio No hay que Hacerle fuerza Solamente Toquecitos O con papel higiénico O una Eh Servilleta Lo que Lo que tenga Bueno Miren Exactamente Como quedó A ver Veamos si la puedo Enfocar Vamos a bajar La cámara Lo más que se pueda Y enfoquemos Tom Si Ahí está Mire el PCB Como debe quedar Y es que está al revés Ahí Si Ahora Si se dan cuenta Hay una esquina Blanca aquí Aquí Si la pueden observar Que se alcanza a ver Como traslúcido En una esquina Ahí Ahí A fondo Si lo pueden visualizar ¿No? Si Eso Esas Con una resistencia Así Con la punta De una resistencia Lo vamos a retirar Esto es papel Que se queda acá En la esquina Y bien despacito Porque a veces Es difícil Quitar con la yema De los dedos Pues si no Pues pégale una repasadita Con los dedos Y lo retira Mire Listo Y eso que Aquí Me fui Mire ahí Le hice mucha fuerza Y se me fue un poquito Mire así De forma Lateral Usted espere que se seque Y tiene que verse De esta manera ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No 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 Ok Supongamos Que se me hubiera ido una pista Ahorita donde le acabé de hacer Entonces Yo simplemente cojo Esmalte de uñas Y Le aplico una gotica Digamos Vamos a hacer un poquito Más ancha Alguna pista Que se me fue mal O alguna cosa Por aquí Hay un huequito Que está Como mal hecho Que me fui exagerado No Ahí estaría bien Listo ¿Sí? Bueno Entonces Ahí le acabo De aplicar Más abajo Más abajo Y para Mis Quisar Voy a ubicarse en la cámara Si es difícil Ahí está Miren El esmalte Que le acabo De aplicar Ahí se lo ve De color Ahí Azul ¿Sí? En el caso Que una pista Se vaya Esperamos Que ese esmalte Se seque ¿Sí? Listo Ahora Lo que voy a hacer Es Espérame Un regalino Un minuto Voy a botar Esta agua Y voy a tener El ácido nítrico Entonces Ya vengo Entonces En mi caso Mire el ácido nítrico No es que sea De color azul Sino que ya Tantos años Que lo he usado Y lo estoy reciclando Pues que se convirtió En azul Entonces Me pongo los guantes Profe Yo tengo Ese ácido nítrico En polvo Hay como Ah no El que es en polvo Es férrico Ese es férrico El férrico Es lo que yo les contaba El día de ayer Tiene que hervir El agua 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 normal La sacan De la vasija Metálica La echan acá Echan unas Tres cucharadas Plásticas Ojo Plásticas Acá El agua Está aquí Y poco a poco Le van echando Las cucharaditas Poco a poco No de un totazo Porque sale ebullición Y no vayan a trabajar Sobre una mesa Por ejemplo Como esta Porque automáticamente La manchan Eso mancha el piso Daña el piso Mancha la ropa Este es ácido Férrico Ácido nítrico Reducido en agua Entonces solamente Voy a utilizar Lo que yo creo conveniente Nomás No voy a usar Tanto Ahí nomás Yo me acuerdo Que cuando yo miré Una vez Estos videos Pero antes Se hacía Con sosa cáustica Y otros químicos Yo miraba azul Entonces yo decía Yo necesito Que me vendan El químico azul Y la gente decía No, eso no venden Entonces no Azul se hace Es porque el cobre Va saliendo Listo Entonces miren Lo que voy a realizar Y miren Para ver Si está El químico bien Espérame Ahí Voy a colocarlo Y apenas yo lo coloque Si Baje, baja Ahí Automáticamente No hace burbujas Pero miren Como comenzó A hacer burbujitas Ahora Si pueden observar Que está haciendo burbujitas Mírenlo ahí Eso Significa Que mi ácido Está bien balanceado Si Y miren Por donde quedó La cinta Si Que se ve Esos manchones Ahí Va a batallar El ácido Para Para salir Para atacar El cobre Entonces lo que debemos Hacer esto También es moverlo Un poquito Para que Vaya cogiendo O vaya saliendo rápido No hay que dejarlo Ahí Y irse a hacer otra cosa No Ojo Hay que echarle Pestaña a esto Porque De lo contrario Nos pasamos Y perfectamente Todo lo blanco Se me comienza a carcomer Si Y se me daña Entonces no sirve Mire Comienza a salir Burbujas Esto No se debe oler Esto es Tóxico Si Entonces en este momento Pues yo estoy un poquito Alejado Pero voy a abrir La ventana De mi De mi laboratorio Espérame Esto se debe hacer En lugares abiertos Si En lugares Bien abiertos Bueno Vamos a moverla Esto lo ataca El ácido nítrico Dependiendo de De lo fuerte que esté Más o menos Reitero Unos Cinco minuticos Exagerándose Esto ya está Mírenlo Como Lo voy a dejar Quietico Para que miren Como se va moviendo El El Que es El cobre Como va saliendo Si miran Esos manchones En la cámara Si Profe Me pregunta Solo Solo debe ser ácido O revuelto Con un poco de agua Ojo Vuelvo y repito La mitad de ácido La mitad de agua Si Y preparen Poquito No No Preparen Toda la botella No Es poquito Y eso No se bota Se vuelve a reciclar Ya movámosla Lo movemos Para que Para que ese manchón De cobre Que vemos ahí No se quede ahí Porque a veces Se queda ahí Y estorba Para que el demás Cobre vaya saliendo Ahora si Cuando sé que ese ácido Está malo Ese ácido Está mal mezclado Cuando yo lo coloco Y se demora Artísimo Van salir burbujitas Entonces hay que echarle Otra gotica De ácido Cuando está muy rápido Cuando apenas lo colocamos De uno Eso comienza a ser burbujas Demasiado rápido Tampoco Tiene que ser controlado Otra aclaración Cuando Esté realizando este proceso Vuelvo y repito Esto es tóxico Trate De no inhalar Este Este tipo de gases Si Lugar abierto Si Para que No tenga problemas respiratorios Colóquese un tapabocas En este momento No me ven Pero pues estoy A ver Les voy a indicar Y yo normalmente A veces hasta con una Con una ¿Qué es? Con una Franela Suelo mover un poco Miren Ahí está lo que yo estoy realizando Estoy con Mis guantes Y lo que estoy haciendo Es esto Para que ese humo O ese Vapor Que estoy acá encerrado Miren al fondo Está la ventana abierta Pues no me llegue Y no inhalarlo Porque es un poquito Fuertecito Siempre El férrico Es más Es más Más oloroso ¿Sí? Y al final Simplemente en la misma botella Pues lo vuelvo a colocar Y no pasa nada ¿Sí? Ahí va saliendo ¿Cómo yo sé cuándo está bien? Tiene que quedar De este color Así Ahí donde dice Cabe De ese color Debe quedar Ahí sé que está bien Miren alrededor Aquí Exactamente ahí Que ya va saliendo El cobre Si se dan cuenta Que va cogiendo El color marrón Del PCB Hay alumnos Que me lo sacan así Y está mal Tienen que esperar Que le salga el cobre Después dice ¿Profe Quedó bien? No Está mal Miren cómo va saliendo Esta Es la primera vez En los años Que yo llevo En la universidad Que les hago Una demostración Ni siquiera A los que son presenciales A los que son presenciales Le digo Aplanche usted Yo lo veo Le digo Más o menos Ahí está ella Nunca lo he hecho presencial O así En vivo Bueno Yo creería Que ahí está bien Mire Ya salió todo Pues esas esquinitas No me interesan Porque En realidad Se las puedo cortar Con la cegueta Porque lo demás Ya está bien Y lo que me interesa Es lo de adentro Lo que siempre se queda ahí Con esa bandita cinta Siempre suele pasar Entonces Miren Cómo quedó Preguntas Por favor No 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 Bueno Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Miren Hay varias técnicas Yo recomiendo Soy sincero Consiga Tiner ¿Sí? En este momento No tengo Tiner Entonces voy a coger Simplemente La esponja de brillo Remojo Y comienzo a sobar Suave Tampoco se exagere El Tiner es bueno Porque el Tiner Saca la tinta Sin tener que hacer Sobar duro Y listo Queda mi PCB Echemos esto aquí Y Quedó Espérame La limpio Y ya les indico Hay un dicho que dice Lo que bien se aprende Nunca se olvida ¿No? Y Miren El PCB Nuestro Bueno Para ustedes es así Mire como quedó Sí Y ahí le falta Una pintica Creo que quedó Una pintica negra Ah sí Aquí quedó Una pintica negra Ahorita la sobo bien Jóvenes Preguntas hasta ahí Sí profe Claro Listo Así me deben Entregar sus PCBs Deben entregarlos Contramarcados Con su nombre Su diseño Ahora pasamos A la parte De los huecos Esta es la broca Que voy a utilizar Y reitero Está estos kits Dependiendo de la broca La broca gruesita Que alguien me preguntaba ayer Cabe en este La broca fina Cabe en esto Y ahora sí Tiene que estar En apuntada En algo suave Porque si usted Lo pasa en madera Pues se lo tira Entonces Y abrimos los huecos Me confirman Si se visualiza Sí profe Ok Mire Cuando yo vaya a imprimir Le digo Imprimir Ahí lo veo normal Está bien ¿Sí? Y aquí le dice Mirror Aquí Mirror Lo coloca al revés Para que cuando usted Lo aplanche Le quede al derecho Voy a revisar Que esté en alta calidad Serap Preferencias de mi impresora Está en 600 No Yo la quiero en 1200 Para que quede bien nítido Aplicar Imprimir Y aceptar Y aceptar Y se fue la impresión A ver si se fue la impresión Espéreme Así sí Este lo imprimí al derecho Normalito No No sirve Se imprime al revés Ahora ¿Cómo lo ubico? Ahí sí me toca Colocarlo de forma Como así Paralela Transparente Al bombillo Para yo poder ver Y lo ubicamos Yo sé que el potenciómetro Va acá arriba Entonces lo ubico Para que cuadren Los huequitos Con todo Espéreme Lo cuadro Translúcido Porque no alcanzo a ver Esto También lo pueden hacer En el momento Antes de hacer los huecos Si ustedes lo desean No hay problema Ya vamos a acabar No se van a preocupar Esto ya está Estamos por terminar Entonces Lo que hice fue colocar Ojo El PCB está por acá Ubiqué Cada huequito Con los que iban De forma traslúcida Contra un bombillo Para poder ver bien Y ahora Solamente es cuestión De aplanchar Los demás Preguntas Mi compañera Preguntas No, profesor No, bueno Bueno Listo Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Miren Voy a retirar el papel Miren Y quedó el dibujito Listo Esto ya no se le aplica Nada Si se dan cuenta Que estos huequitos Quedaron corridos Porque El diseño Que imprimí Versus el que yo Tengo ahorita Es diferente Porque ayer Lo que le explicaba Al compañero Yo corrí este potenciómetro Entonces me quedó así Ahora Si ustedes quieren Ojo Y piden Una bolsita De Colofonia Se llama Colofonia Si La colofonia Vale 300 pesos Le aplica un poquito De tiner O alcohol Isopropílico Y lo disuelve Es un polvo Tiene piedra grande Lo que pasa Es ámbar Esto es ámbar De árbol Lo que pasa Es que yo la taqué Y la coloqué En una bolsita Luego que la pulverice Esta bolsita Vale 300 pesos La coloqué En un tarrito Gotero Y le coloqué Un nombre Y le llame Flux Si Flux se llama Esta ya la venden Lista Si Esto es opcional Vuelvo y repito Estoy dándole Todas las técnicas Para que hagan Un buen PCB Se le echa una gotica Nomás Si Y se soba por encima Para que eso quede brillante Si Y se le aplica Una gotica Por debajo Esto reitero Ayuda a soldar Eso es como La crema Y Ayuda Y protege Listo Ya Quedó mi PCB Mírenlo Ahora ¿Qué paso debo seguir? Es el último Señorita Soldarlo Exactamente Soldar Y eso es lo último Que voy a hacer Acabé De soldar La base Y de igual manera Lo va a repetir Para todos los componentes ¿Preguntas para dejar hasta ahí? No profe No No profe Bueno Entonces por favor Prendan las camaritas Para despedirnos Y quedar hasta ahí Que vayan a desayunar Traten de tener Traten de tener su sitio De trabajo bien organizado De aquí en adelante Eso va a ser el pan de cada día De ustedes Para su carrera ¿Vale? Bueno Entonces me despido Ha sido un gusto estar El día de hoy con ustedes Se portan juiciosos Y juiciosas Nos vemos la próxima semana ¿Vale? Que estén muy bien Chao Se cuiden Que estén muy bien Que estén muy bien Chao La base Chao La base De la base Chao Ya